RUMBO DE LA MAÑANA que tú le vas a dar a los niños, eso debe tener un debate público y decirle a la sociedad qué es lo que van a contener esos libros y que todo el mundo esté tranquilo de que ahí no van a meter agenda gay, que ahí no van a meter vainas raras en el contenido de los libros, pero Juan ha dicho aquí que hoy van a modificar la currícula y ya los libros están listos, pero no se supone que del currículo que tú vas a imprimir los libros. Y que no se hace automático, ni de zarpazo, ni de golpe. Miren, es el negocio los libros. Lo que están viendo es el negocio. Aparentemente los libros son la nueva vacuna ahora. Bueno, vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea. Yo lo único que le agradezco a Dios en mi paso por la comunicación es que él nunca me deja que den vergüenza. Justamente ayer traigo yo el tema aquí a la mesa. Y justamente hoy se destapa el mismo ministro convocando. Porque hay gente que cree como que el rumbo de la mañana está inventando. El calamiento, el calado que tiene este programa en la sociedad dominicana es eso. Que nosotros somos, vamos a los temas principales, lo abordamos con pruebas. Hoy tú no oyes que ese bendito ministro le dio como proveedor único un contrato de 270 millones de pesos a un editorial santillana del cual él mismo fue funcionario de ese editorial. Ustedes están oyendo la vagamundería que es esa. Y entonces también le quita a las firmas editoriales la confesión y elaboración de libros que por año han hecho aquí en todo el mundo. Y se le adjudica a las universidades de cual él es miembro de esa asociación también para imprimirlo a ellos. Es decir, el tipo tiene secuestrado el monopolio de la impresión de cantidades multimillonarias. Y aparte de eso, oye, si fuera eficiente, pero los libros no van a estar para los muchachos. Aparte de que han impreso libros obsoletos ya, descontinuados por una ordenanza. Oye, y es como que nadie le quiere dar respuesta a uno, como que, no, no, no. La respuesta de él hoy es reunirse en el consejo y aprobarle un grupo de vacuencia. Así es que se va a manejar la educación de un país como este con una inversión multimillonaria de un 4% de la educación. Y ni siquiera se hacen las escuelas. Todo es, mira, esto es un desastre total. La educación, es verdad lo que dijo una persona esta semana, aquí sentado, ahí donde está Elvin, el destacado periodista, Miguel Guerrero, que dijo en el rumbo de la tarde que este será el peor año para la educación de la República Dominicana, incluso superando la época de la pandemia. Pero está bien, vamos a dejarlo ahí, que después, más adelante, quizás por el 24, aparezca un ministerio público que quiera ir a hacer las investigaciones. De la diablura que ha hecho ese hombrecito que está en educación, así como lo ven a Minyagui, así como ustedes lo ven a ese señor. Habrá tiempo después, un hombre viejo, ahí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cogiendo ese calor en el piso y luego poniéndole la vacinilla, porque a ustedes les toca su vacinilla también en la cabeza, su chaleco y su esposa también. ¿Ustedes creen cómo que esto no se termina? Bueno, miren, allá nos veremos, Minyagui. El marketing es increíble, señores, lo que puede ocurrir con el marketing. Ayer, Roberto Fulcal, exclizó el tema de la alianza, fue genial en términos mercadológicos. Bueno, todo el mundo empezaba a hablar ayer de que Roberto Fulcal utilizó el símbolo de Roger Federer, el diseño, el logo. Bueno, que le pide excusa a Roger Federer, pero él fue exitoso en lo que hizo. ¿Por qué? Bueno, primero, él le dijo a la sociedad dominicana que él estaba de regreso en el ambiente político, luego de la ardua lucha que tuvo por su salud. Fue una gran convocatoria, hay que decirlo. Lo acompañaron varios ministros actuales del tren gubernamental del presidente Luis Abinader, más de 10 directores de instituciones, le acompañaron una gran cantidad de viceministros, más de 20 diputados, más de 20 alcaldes y, en fin, más de 30 funcionarios. Es decir, que tuvo una convocatoria exitosa, aparte de que ayudó a la causa de su partido a eclisar el tema que se cogió toda la tarde, lo memetizaron, hicieron de todo, con el asunto del logo de Roger Federer. Lo cierto es que él, si él quería decirle a la sociedad dominicana que estaba devuelta, todo el mundo se dio cuenta. Entonces, en marketing, lo importante son los resultados. Malo es que tú hagas una actividad y nadie sepa qué ocurrió. Entonces, lo que él hizo, lo que en marketing podemos llamar un doble play. Así que está de regreso. Qué bueno que se ha restablecido su salud. Él mostró imágenes de lo deteriorado que estuvo y el proceso que atravesó. Por eso, yo soy incapaz de desearle mal a nadie. Miren, en el día, yo tengo que referirme necesariamente porque me lo han pedido varias personas. Este abuso con el que sigue las empresas distribuidoras de electricidad, que, por ejemplo, es de este, se ha abonado con el número 11, pero de 11 mil. Gente que han contratado el servicio, no le han puesto el contador, ni siquiera el cable, y ya le llegan los recibos de 11 mil pesos fíos. Tratando de pagar las pérdidas, compensarla con el bolsillo de los pobres dominicanos del país. Y he recibido muchas denuncias. Me han enviado por el DM de Instagram. Los recibo, yo los he publicado a ver si... Y he taggeado al presidente de la república. A ver si el presidente de la república tiene misericordia de los dominicanos, de lo que están atravesando con este abuso que lleva consigo las EDES. En otro orden, sigue bastante caliente este asunto que envuelve a la diputada Rosamalia Pilarte, porque hay unas acusaciones serias de una gran cantidad de inmuebles que están a nombre de esta. Y esta persona dice que ya no sabe ni siquiera cuánto dinero han movido sus cuentas. Se hablan hasta de casi 4 mil millones, pero que el que sabe es su esposo, dice ella. Esas son partes de las informaciones que traen los medios de comunicación. Parece que eso va a coger mucho color. Miren, el policía implicado en la muerte de George Floyd, la justicia de Estados Unidos lo condenó también. Eso hay que decir que la justicia de los Estados Unidos ha condenado este lunes a 4 años y 9 meses de cárcel a la ex policía de Minneapolis. Tau Tau, él es de origen oriental, implicado en la muerte de George Floyd y ya se encuentra en prisión por una sentencia anterior. Entonces, ya está cumpliendo una pena de 3 años y medio por privar a Floyd de sus derechos civiles y por no intervenir para evitar un uso excesivo de la fuerza. Ahora ha sido condenado por ayudar a incitar a un homicidio involuntario en segundo grado, según lo explica la cadena de noticias CNN. Ese agente fue el encargado de contener a la multitud que observaba el suceso que le cobró la vida a George Floyd. Eso había que resaltarlo. Miren, en el día de hoy yo veo aquí dos declaraciones de dos importantes líderes de dos partidos. Una de Eduardo Sanz Lobatón Yayo, el señor director de aduana, que dice que Lionel no tiene estructura y que Abinader seguirá siendo presidente. Dice aquí que el miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, Eduardo Sanz Lobatón Yayo, reiteró que el presidente Luis Abinader se postulará al cargo y seguirá cuatro años más porque cuenta con la estructura y el liderazgo para hacerlo, contrario a posible contendiente. Y dice así el entre paréntesis. Lionel tiene un liderazgo importante a nivel presidencial, pero no tiene la estructura partidaria. Abel está construyendo su liderazgo, pero sí tiene la estructura. Entonces, la verdad es que Luis Abinader va a seguir siendo presidente, dice Eduardo Sanz Lobatón. Pero por otro lado, dice Domingo Contreras, nos vamos a juntar para sacar a Luis Abinader, dice Domingo Contreras. El dirigente peledeísta, Domingo Contreras, afirmó que favorece crear un frente opositor para enfrentar el reto electoral del próximo año, porque son las coaliciones las que están ganando en todas partes y le está yendo mal, muy mal a los gobiernos. Yo traigo esas dos posiciones de dos importantes líderes, de dos importantes agrupaciones políticas del país, para referirme a un tema que fue noticia y que atrapó la opinión de diferentes figuras del espectro comunicacional. Una, por el lado gubernamental, quien le resta importancia a esta alianza ya no posible, sino ya se puede decir que es una alianza, que lo único que faltan son días para presentarla a la opinión pública de manera formal. Y que yo he repetido hasta la saciedad, que en términos políticos, para lo que es la carpintería a nivel nacional, en más de 100 demarcaciones del país, tuvo como epicentro o como figura principal al presidente del Partido Revolucionario Moderno, el ingeniero Miguel Vargas, que se ha empeñado en ir donde uno y otro lado del liderazgo de los dos principales partidos de la oposición, tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, para tratar de generar el consenso que hasta ahora fue posible por esas diligencias, porque como estaban dos polos en conflicto, se necesitaba una persona neutral y con la autoridad política para poder armonizar esas dos fuerzas. Hay que recordar, hay que recordar que en un momento en el que Hipólito Mejía fue candidato por el Partido Revolucionario Dominicano antes de que se dividiera el PRD con lo que hoy es el PRM, Hipólito Mejía, en esa contienda electoral, cuando le llevaba 22 puntos al candidato más cercano, que era del oficialista en ese momento, el presidente Danilo Medina, y trató de ignorar las capacidades del ingeniero Miguel Vargas, y el ingeniero Miguel Vargas con un puñito de diputado y con un ruidito, con un ruidito ahí, fue de lo que hizo posible porque para Hipólito Mejía en ese momento tenía 22 puntos y para él, él entendía que se iba a imponer por encima del ingeniero Miguel Vargas, entonces el ingeniero Miguel Vargas reaccionó para que no lo destruyan políticamente, bueno, y como tú me despreciaste, entonces él accionó en dirección a la derrota de Hipólito Mejía, entonces esa persona que ha subestimado en ese momento, el ingeniero Vargas, es de lo que está ahora fraguando la alianza que pudiera ser posible con el desplazamiento del poder al partido de gobierno, en este momento, es decir, se está volviendo a dar circunstancias que en el pasado tuvieron éxito y de la mano de una persona que si bien es cierto tiene un partido disminuido, pero se va a convertir, tú sabes qué, en la alcancía de los disgustos del partido actual que gobierna, son una gran cantidad de perremeístas que están disgustados que el presente gobierno y su partido no le ha cumplido, que la vía más expedita para volver al poder, entonces sería con un hombre como Miguel Vargas, entonces, de eso se va a nutrir esa coalición, quizás un perremeísta no pueda ir al PLD, quizás un perremeísta no va a la fuerza del pueblo, pero si va a su antiguo partido, a cambio de que de la cuota de poder que siempre ha tenido Miguel Vargas en los últimos gobiernos y que le ha repartido a sus militantes y que por eso le han agenciado esos espacios de poder, ahora bien, vamos a hablar de la alianza, ¿cuáles son las posibilidades de esa alianza? Oh, la posibilidad de esa alianza viene desde la contienda interna del año 2019 que los dividió, que sacaron dos millones, más de dos millones de votos en la contienda interna del partido de gobierno a la sazón del partido de la liberación dominicana, que cuando se dividió fue que hizo posible la salida del poder del partido de la liberación dominicana. Ahora, ¿qué representa ahora en medio del disgusto, en medio de una mala gestión, en medio de tanta carencia, en medio de esta crisis, en medio de la desorganización del Estado, la destrucción de las instituciones, de la inflación, de la inseguridad, del desempleo, en medio de tantos disgustos por el que atraviesa este país, las frustraciones que tiene por la administración de gente que no terminan de conocer ni arrancar en el Estado, o al contrario, lo están fundiendo. Cuando a un motor se le acaba el aceite o se le echa tierra, lo están fundiendo. Entonces, están todas las posibilidades dadas, están todas las posibilidades dadas para que la familia bochista, ¿tú sabes por qué es bochista la familia? Porque el mismo Bosch fue el que fundó al PRD, el mismo Bosch fue el que fundó al partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo viene del origen de uno de los partidos de Bosch. Entonces, vamos a esperar cómo sigue el desarrollo de esta alianza que primero se va a establecer en lo municipal donde se han puesto de acuerdo para llevar los mejores candidatos en todas las demarcaciones y luego en ese mismo sentido va a suceder lo mismo lo propio con lo congresual y luego según el resultado que emanen las urnas en la presidencial en un escenario de segunda vuelta y el que quede abajo va a apoyar el de arriba. Vámonos, incidro. Música 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 Música